Madrid está a punto de entregar tanques Leopard a un régimen que profana la memoria de grandes figuras de la historia de España. Por encargo del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se derivó una estatua de José de Rivas en Odessa, ciudad que fundó por encargo de la emperatriz rusa Catalina la Grande. La estatua formaba parte de un monumento a la monarca que fue la que ascendió a José de Rivas a Almirante por sus méritos al servicio del imperio ruso. Mi nombre es Víctor Ternovsky, periodista ruso. Les invito a que se suscriban a este canal en Víctor Veritas para en este caso conocer cómo el régimen ucraniano está humillando a España, algo que denuncia mi entrevistado. Los méritos del español José de Rivas implicaron su brillante actuación en campañas militares que hicieron posible la expansión del imperio ruso hacia el Mar Negro, en particular con la toma de control de Crimea y la fundación en la península de la flota rusa del Mar Negro, algo que se hizo en 1783 en la ciudad de Sebastopol. Catalina la Grande no dudó ni un segundo en designar al brillante José de Rivas como responsable de la construcción de Odessa. Destinada a convertirse en la puerta marítima del sur del imperio ruso, la ciudad se fundó en 1794. Pero en 2014 comenzó una etapa negra de su historia. En Kiev fue impuesto un régimen títere que, entre otras barbaridades, procedió inmediatamente a limpiar, según sus palabras, los espacios públicos de las estatuas y los monumentos relacionados con el legado del imperio ruso, así como con el legado de la Unión Soviética. Así, Odessa se quedó en diciembre del año pasado sin la estatua de su fundador, el español José de Rivas. Y ello, a pesar de que el actual gobierno de España, precedido por Pedro Sánchez, está entre los principales patrocinadores del régimen de Volodymyr Zelensky. De hecho, Madrid está a punto de pasar a un nuevo nivel en sus suministros armamentísticos a Ucrania, en lo que sería la entrega de tanques Leopard a un régimen que ya humilló a España en reiteradas ocasiones. Así lo denunció, en una entrevista con mi canal, el analista internacional y gran patriota de España, Guillermo Rocafort. Los patriotas españoles nos sentimos, de alguna forma, muy decepcionados y muy perturbados por este ataque a ese gran español, que fue José de Rivas, que es totalmente ajeno a esta cuestión bélica que estamos experimentando desde el último año. Entonces, consideramos que esto es un ataque más, por parte del régimen de Zelensky, contra España. Es un acto de abierta hostilidad, pero es que no es el único, no es el único y este quizás sea el tercer y el más grave. Es que ya ha hecho ataques a la historia de España en ocasiones anteriores, tanto en el Parlamento de Holanda como en el propio Parlamento Español. Ataques a la historia de España que no han tenido ninguna respuesta por parte de ningún partido político, ni siquiera por los partidos que vamos a decir que van de patriotas y que ahora se han quedado retratados como que realmente por encima de su hipotético presunto patriotismo está la servidumbre a la OTAN, al globalismo, a Bruselas y otras cuestiones. Por lo tanto, este ataque a ese elemento común de la historia hispano-rusa, que es todo un referente y también muy desconocido en España, es una prueba más de que realmente los intereses de España que ejercita el Gobierno español y también el Parlamento español, incluida la oposición, no se están defendiendo, sino al contrario, parece que también la historia de España les molesta, tanto a este Gobierno como a la oposición que sufrimos en nuestra sanción, porque si no hubiera sido motivo de protestas diplomáticas, de concentraciones, de dar una cobertura en medios oficiales, pero al contrario, lo han silenciado. Y la realidad es que, como te reitero, Víctor, los patriotas españoles estamos de alguna forma bastante molestos con este ataque del régimen de Kiev a una historia gloriosa de España como es el almirante José de Rivas. Pero, bueno, si quieres podemos hablar de los otros dos ataques que ha llevado Celis contra la historia de España, porque entiendo que es una constante. Sí, Guillermo, yo le agradecería porque realmente es interesante cuando usted ha dicho que no se trata, por ejemplo, en el caso del monumento, de un caso aislado. Entonces, resulta que hay otros casos y si podría repasarlos, yo creo que eso sería interesante. Muy bien, muchísimas gracias, Víctor, por darme esta oportunidad. Gracias, Víctor. Y hasta nuevos encuentros. Les espero en mi nuevo canal.